Nosotros, las víctimas, los familiares, pues hemos sido, pues, tenemos la esperanza de que sea realmente justicia en este país. Sin embargo, hay una cosita que hay que aportar y aclarar a la población parameña, de que, pues, el acto se realiza en el 2003, efectivamente, la administración de la señora Mireia Moscosa, a cargo del profesor Juan Jované, se recibe, no así cuando estaba ya el señor Jované en la institución, porque comienzan a fabricarse los productos del 2004, 2005 y 2006, tal como consta en el expediente de investigación. Y, por otro lado, queremos también informarle que el señor Ángel de la Cruz, para el año que se licita, o sea, con boca al acto, pues, la empresa no estaba en condiciones para participar porque no tenía licencia de operación. Y así consta, según sus propias aclaraciones que hizo y que se mantiene en el Ministerio Público. O sea, él no tenía, la licencia estaba vencida, agosto de 2002 a octubre de 2003. Por lo tanto, pues, nos preocupa grandemente la forma como se... O sea, él hace las transacciones con licencia vencida. Con licencia, participa en el acto con licencia vencida. Y qué, pero... O sea, lo que hay que ver, qué fue lo que se dio a lo interno de la institución Cádiz Solucional, qué se le permitió participar y, por supuesto, adjudicar esta... Sí, porque debía haber una fiscalización en el momento en que se dan cuenta que el señor no tenía licencia para tramitar este tipo de... Para operar, exactamente. Para operar, no se le podía permitir. Por eso que nosotros insistimos que hay que investigar hasta profundidad. Aquí hay mucha responsabilidad de la Dirección Nacional de Abasto en su momento, que tenía que vigilar y fiscalizar precisamente esta situación, como también farmacia y droga, que tienen responsabilidad, ya que como agente de la salud y vigilante a través de la ley de medicamentos, tiene que hacer cumplir con esos dictáminos de vigilancia y seguimiento del producto. Por lo tanto, yo creo que aquí, pues, el señor Ángel de la Cruz, pues, después de cinco años, creo que, pues, quiere defenderse. Sin embargo, lo que las víctimas... En este momento estamos buscando es saber la verdad, que se clarezcan los hechos y que los responsables, independientemente de quiénes sean, paguen tal como lo establece nuestra Constitución Nacional. Eso es lo que buscamos. Ha sido triste, ha sido lamentable. Más de miles de personas fallecidas, niños lisiados, personas con secuelas que han sido catastróficas, nefastas, y lo que estamos buscando aquí, pues, que esto quede realmente como experiencia, si es que algún día queremos tener experiencia, sobre la forma en cómo se debe participar y cómo se deben dedicar las órdenes. Él dice que fue estafado, que él pidió glicerina, le mandaron otro producto, y encima de eso, no le dejaron verificar, porque las reglas dicen que ellos no podían abrir los tanques. Es que, mira, aquí hay un rejuego en cuanto a eso. Primero, el señor Ángel de la Cruz tiene que saber de que él tiene que verificarse de lo que está pidiendo, solicitando, ya sea interno o externamente. Lo que sí nos preocupa, Álvaro, es que cuando el producto llega realmente a Panamá, él reetiqueta la fecha de vencimiento. Si él se sabía, si el documento sabía, sabía que era una glicerina TD, de uso industrial, y no una glicerina USP, que es para óptima, para consumo humano, él no tenía que realmente alterar la fecha de vencimiento. Él puso para 48 meses de óptimo para utilizar la glicerina, cuando el uso industrial solamente tiene para 12 meses. Entonces, ahí donde él precisamente inicia con esta situación, la cual lo lleva a corroborar que alteró esos reembasos. Él tiene que explicar eso a la población panameña y a los tribunales, pues no tiene sentido que me lo aplique a mí, si al final yo no tomo las decisiones. Pero de igual forma queremos aclarar muchos aspectos de lo que ha manifestado el señor Ángel de la Cruz. En el momento de que la señora Ana Martínez Gómez eleva la vista fiscal en el 2008 a la Corte Suprema de Justicia, nosotros nos opusimos a esa vista fiscal por considerarla cejada incompleta y carencia de mucha información. Porque en ese momento era injusto que el doctor Vicente Pachar determinara de una sola vez 464 casos declarados negativos, sin siquiera ver el análisis, ni a ellos como personas vivientes, ni mucho menos con los envases y la prueba que ellos presentaron. Aparte que era una gran cantidad de panameños y panameñas afectadas por este tóxico a nivel nacional. Y por otro lado, porque considerábamos que habían personas que tenían que ser llamadas, como efectivamente solicitamos en su momento que fuese llamado el señor Camilo Aleñ, Ministro de Salud en su momento, y otras situaciones más que se habían manifestado durante la vista fiscal que mandó la señora Martínez Gómez. Nosotros que igual reiteramos y hacemos recordar y Álvaro que ese expediente estuvo por más de 14 meses en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho de la señora Emelada de Troytiño, la sala penal, y protestamos de los 14 meses, protestamos 13 meses en la calle solicitándole a la sala que envíe ese expediente al Ministerio Público para que pudiera continuar con las investigaciones, producto del sego que a nuestra consideración había definido la señora Martínez Gómez en su momento, que era ahí, que ya nada se tenía que seguir investigando, ya todo estaba determinado, ya estaban los imputados y ya estaban las personas afectadas. Y nosotros, pues, por la insistencia a nivel nacional, consideramos que esa medida tenía que cambiar, como efectivamente se dio, a través de la nota que mandó el cuestionario que mandó Aníbal Sala. De ahí salen mil y tantas denuncias nuevas, que es precisamente, aumenta el número de denuncias en el Ministerio Público de 1920. Por otro lado, también queremos manifestar que hay 27 imputados, para si Ángel de la Cruz recuerde esto, hay 27 personas implicadas o imputadas. Pero un solo detenido. Un solo detenido, precisamente, que ha sido él desde un inicio. ¿Por qué? Bueno, nosotros consideramos que Ángel de la Cruz guardó mucho silencio, o no quiso realmente asumir la responsabilidad, por ejemplo, a Teófilo o a Ateno. No era simplemente le compraba a Factory, a Ángel de la Cruz, sino era el patrocinador directo de todas las negociaciones que él hacía a través de Medicón, como lo muestra, pues, el expediente que adelanta, pues, el Ministerio Público o el fiscal en su momento. ¿Cuántas personas han muerto hasta el momento? Bueno, nosotros mantenemos el comité, más de 10 mil personas afectadas. ¿Afectado 10 mil? Afectada, más de 10 mil, según el comité. Desde esa, hay más de 8 mil. Pero en el Ministerio Público hay 1.920 denuncias. ¿De muertes? Denuncias de personas afectadas. ¿Pero hay que decir, ah, afectadas es una cosa y muertos es otra? Así es, precisamente. Entonces, de eso el Ministerio Público ha reconocido, Álvaro, según informaciones que tenemos, 392 casos positivos. 392 casos positivos. ¿Y ustedes sostienen que hay más de mil muertos? Hay más. De eso hay 286 fallecidos y 106 vivos. Hasta ahora es la información que maneja el Ministerio Público. ¿Y ustedes? ¿Muertos cuántos? Por supuesto, más de 8 mil 500 muertos maneja el Comité de Familiares. ¡Wow! Inclusive, Álvaro, hay 250 menores de edad afectados en este momento, cuyas condiciones, pues, se siguen empeorando, igual que las de los adultos. Las secuelas siguen avanzando. Y una de las cosas que no ha podido determinar ni el Ministerio Público, ni las autoridades de salud, ha sido la atención del daño. No se le ha podido determinar cuánto ha sido la atención del daño, porque, pues, no ha sido fácil determinar. ¿Y la Caja de Seguro Social? ¿Cuál es? ¿Qué está haciendo? En estos momentos, mira, para nosotros, si tú me preguntaras cómo está la Caja frente a las atenciones, te digo, te ha sido desastroso. Y más, pues, evidencia... Pero ha sido premiada con un premio a la transparencia. Y la cual rechazamos y repudiamos. Sé que este Consejo Nacional de Transparencia, no sé contra quién, porque dice que contra la corrupción, premia a señores por su labor. Cuando aquí ha habido muerte de la KPC, ha habido una negligencia en la prueba de las compras de tipo médico. ¿Y la KPC está en todo el país? Por supuesto. Y siguen las personas falleciendo, siguen las personas con el Ibercruz, si no hay insumo médico quirúrgico. En fin, hay un desastroso total en materia de salud. ¿Y es premiada la institución? Se premia la presión. No tiene una planificación adecuada en cuanto a las atenciones médicas hospitalarias de los pacientes. Pacientes, por cierto, no hay una planificación. Y eso es lo que nosotros criticamos a la administración. Y, por otro lado, antes de terminar, decirle al señor Ángel de la Cruz que cada una de las acciones que realiza el Comité de Familiares son acciones conscientes y conducientes a buscar la verdad. La justicia no solamente es para librarlo a él. Él tiene que defenderse, tiene que buscar a sus abogados. En un inicio, él tenía al doctor Valentín Jaén de sus apoderados. Ahora como que se quedó sin abogados. Inclusive, Teófilo Baterno le pagaba las escuelas a sus hijos. Y ahí está en la información que adelanta el Ministerio Público. O sea, son tantas cosas que él tiene que aclarar y que la población pandemia tiene de saber. Pero lo que sé es cierto es que nosotros vamos a seguir con nuestra lucha. Por eso es que hemos ido a la Corte Suprema de Justicia para exigirle al señor Mario Carrasco que agilice realmente la tramitación y que una vez por todas llame a la audiencia a esos implicados que están en el expediente que adelanta dicha investigación.